Oye, fíjate. ¿Yo? Alguien me hizo enojar. Discúlpame. Déjame adivinar. Esa persona fue Murat Zarzilmaz. Exactamente. Ahora, ¿qué le pasa? Deberías de ver al jefe de Hayat. Es tan guapo. Tiene tanta suerte. Zuna, ¿verdad? No, Hayat. Entonces, vete. Tiene una junta con el señor Zadí y más tarde... ¿Acaso te pregunté? ¿Qué es eso? Es un pastel casero. Llévatelo, odio el dulce. Por supuesto, si se le ofrece algo... Yo te aviso. Crazy. Es voluble, impredecible. ¡Murat es un demente! No deja de hablar. ¡Eres un egoísta! ¡Insensible! Siempre dice lo que piensa. ¡Totalmente grosero! Vaya, eso es increíble. ¿Entonces eres su amigo? De hecho, es mi medio hermano. Tengo que decirte algo, Hayat. Mi hermano Murat es muy sensible. ¿Murat sensible? ¿En serio? Es lindo, ¿no? Eso no importa. Él no me gusta y no me fijaría en él. Hayat, amiga mía. Creo que estás enamorada de tu jefe. No seas tonta. Él no me interesa para nada. Y siempre estamos discutiendo. Solo hágalo ahora. Solo hágalo ahora. Arrogante. Consentida. Sábelo todo. Insolente. Vanidoso. ¡Ay, qué romántico! ¿Es bella? Guau, se ve estupenda. Cuando lo miro a los ojos, me tiemblan las piernas y mi corazón se acelera. Realmente me gustas, Hayat. Por favor, no me dejes. No, no lo haré. Hayat.